señores hoy tenemos según roche rd al hijo de que de sin freno señores con ustedes el rapero más letal de toda la historia del rato dominicano cuando mi yo lo hago estamos grabando esto un día que no grabamos porque a usted le gusta el chisme no 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 aquí no se grabaron bien pero como hay que hablar de la vuelta también está bueno que no pases porque hoy viernes hay que ser un día que venir no 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 me gusta la vaina que sean letales me entienden a mí me gusta plantarme con una gente que me dé duro o sea que me rompa y yo vení y rompe para atrás tú sabes que es una falta de respeto agarrar y que una gente que no ha pegado medio disco como era como una ayuda para el muchacho está bien una ayuda para él pero no diga para agarrar y que diga ven tírate ven dj chocolate tírala chau chau o sea es una loquera está bien se le deja aceptable porque cada quien tiene su diligencia tú sabes yo no con eso está bien por ese lado está bien pero tú sabes que al final eso no está considera tú chelo que fue un acto de cobardía rochi pone a otro rapero a que te tire porque como yo tengo entendido el rap es medición y tú eres un hoy y tú le soltaste un cambio un vaso entonces para mí él tenía que responder corrió el tipo pero se envaló muchachos feliz oye que lo que pasa mi hermano en mi tiempo porque ya son otros tiempos y hay que respetar esos raperos de cristal como tú agarras mi hermano si yo no estamos tirando como tú mete un tercero de que para que responda por ti y que porque que no me dio nota mentira del diablo tú lo que está es huyéndole al enfrentamiento conmigo que esa era mi pregunta porque en el vídeo de la tiradera él sale y no tiene sentido de que tú hables en el vídeo y salga y no tire en qué momento porque fue una respuesta de él fue una respuesta del mismo pero cantar contra contra boca como en qué momento se perdió eso es recuerde la presentación que le hice a chelo el rapero más letal de la república dominicana el tipo cuando tira si no quiere que mentira porque en la tira de la mía si tres minutos y todo eso pero como tú te quiere no tienen valor chelo yo siento que rochi no te respondió porque a la altura que yo conozco a un chelo chat tú te quedaste corto en la tiradera que tú le tiraste yo sé yo siento según yo yo siento que yo esperaba más de chelo lo primero es que tú debiste si le va a tirar un rapero es utilizar un rap lo que pasa es oiga que lo que pasa en base a mí a la respuesta que te voy a dar yo no puedo venir con todo el odio y la vaina del mundo en la primera tiradera porque no sé qué va a pasar en la segunda entonces ya yo solté la primera en la segunda tiro él por a través de otra puso otro muchacho que a que responda de que en forma de que de él veces grande y decidí que no es que tú no está muy alto pero el nivel es que está en la vara alta él entonces quiere que queda está se está robando el show con eso vamos a ver qué pasa porque si es posible pasar al mismo sin freno yo lo dije aquí o creo que fue un poco que yo dije hoy que hicimos aquí que yo dije chelo incluso dijo que yo sí sé lo que pasó en la goleta que luego una segunda versión que tú hagas tú vas a decir lo que pasó de verdad yo dije chelo lo que tiró fue una vainita no no yo dije esto por lo que yo dije chelo se quedó corto porque el cuarto está amenazando que va a decir pero no dijo yo quería que tuviera duro en la primera oye lo que pasa la tiradera la tiradera es como como un problema como un voceando tú sabes que en el boxeo no se permite el golpe bajo un ejemplo no se permite golpe bajo por eso cuando ya hay viltro si tú pues no tira ahí con los guantes y lo ponen ahí en el boxeo en el boxeo te penalizan eso pero si tú lo viste lo dice si tú viste un golpe de mano de estos momentos pues le perdió con más respeto a la tiradera en qué momento no porque yo creo que lo que pasa la verdad pero la maldita realidad loco yo a mí no importa lo que está yo en los ángeles en los ángeles a mí no importa está allá esto se hace por respeto si viene un mamá huevo diga tiradera tú entiendes que esa postura de respeto loco pero aquí no está buscando pegada no no yo tiro mi vaineta de músico también para ver si se pega también pero al final al final esto es tiradera loco la tiradera se vale todo hay que dejar que la vaina corra todavía no ha terminado señores todo esto acaba de empezar entonces tú sabes que me gusta lo que mencionaste que dijiste sí que tú te mide con rapero eduro rompió rapero le va a tirar chelochá va a responder a sin freno no porque porque nunca ha pegado medio disco loco ay mi madre yo no puedo meterme con una gente que no ha pegado medio disco porque tú dices un disco cántame un disco que le ha pegado lo pegado de verdad no yo en el rap que hizo el armi él tenía su red el armi entero no pegó un disco la real mira lo que yo le gusta lo que lo que yo siempre predico con con mi palabra es que yo no sé porque quiero agradar a la gente dije bueno si el armi fue bueno algún tiempo y que para yo queda bien y que el armi son unos mamacuevos todos fueron unos mamacuevos todos que no pegan nada no logran nada y la gente está ahí que saben que es verdad tú entiendes entonces a lo que yo soy bueno que no lo sigue no pegó un tema tiene que un tema no es que un tema quien porque estoy hablando con mentira al enemigo y no se dedica a otro no no el batallón tuvo un logro grande el fue muchísimo ellos fueron buenas en el rap y luego hicieron el crossover a los populares si yo hablo la verdad a los premios en todo si le gusta la gente bien pero la verdad me han dado duro esto computando porque yo le falte el respeto a sin freno yo no me arrepiento de nada desde un pensador él dijo la verdad no me arrepiento de nada de lo que he dicho lo contrario si tuviera la oportunidad de decirlo de nuevo y no hay problema tú sabes que yo soy tuyo lo primero es que yo no sé por qué tú empiezas en esa canción la primera que está floja esa canción no está de nada la primera pero también empieza por ahí diciendo dije que lo guagua guagua y la pisita trapo en mamá pero coñazo no soy la pisita y soy tuyo ay tuve que problema tenemos los fanáticos pero no pero eso no te cae a ti porque eso no soy la pisita porque tú tienes que decir coño está bien esos son los que son fundidos con el lápiz tú eres la pisita que también eres fundido con chelo si no te cae a ti no te cae a ti porque viene muchos la pisita son fanáticos de chelo chá y rochis fue tu fanático pero estamos en tiraderas yo no ando en ese que cuáles son los que están con no 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 para todo el mundo rochis fue tu fanático también sí pero él no lo dice porque tú crees que él no lo dice porque no le conviene digo porque no le conviene desde sus inicios no le conviene porque a yo soy tigre también uno se rocea con la gente que un tigre como uno ya ellos piensan como que ese tipo estaba aquí como era que él se llamaba antes de ser humilde y bacano pero como el lápiz se aleja y lo ando en el guillo y una puerta cerrada y por qué tú considera que él no le respondió ni al cáncer ni a jonchimi que honguito que es un artista que lo armaron tuvo el valor le respondió a jonchimi no se entendió pero le respondió porque tú crees que él no él se echó para atrás también porque está más alto que él que ángeles me gusta eso entonces yo creo que pasa yo creo que pasa yo creo que pasa él está viviendo la experiencia que vivió químico en un tiempo te lo voy a decir de ahora o sea para que ustedes entiendan la cosa que yo siempre hablo con sentido trato de hablar con sentido por eso vengo sobrio no me voy a hacer besita hoy cuando químico cuando rochis le estaba tirando a químico químico no le hizo caso no le hizo caso claro de repente rochis y ahí estaba químico de un ojo para atrás químico amigo mío pero es una maldita realidad me importa después que rochis se pegó no se vino químico a tirar para atrás pero yo era tarde sí sí eso lo va a pasar rochis conmigo mismo cómo va a ser cuando yo le decía no tira para atrás la amasca loco porque yo va a ser tan dura tirada que le va a encantar a la gente que la gente va a querer esperar una vaina para atrás y el que callado y que no que yo la tengo opa 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 en qué momento rochis ha demostrado que un verdugo tirando tiraderas no porque se pegó con tiraderas pero eso era lo que no vaina tigre duro de ahora exactamente porque tú te pegaste con tiraderas era con un chamacito entonces que no mandra que mandra que él le hizo una tiradera a mí él me hizo una tiradera a mí hace mucho te añoy tú sin conocerme nada sí cuando tú le haces una tiradera a una gente que tú no conoces tú eres fanático en ese momento tú eres un fanático manito cuando tú haces una tiradera a una gente que tú ni siquiera conoces o sea personal tú algo admira de él eso no era tirada yo no lo veo que él era fanático sino que él era rapero de verdad en ese momento porque el rapero de verdad pero también no hubo una vaina para yo tirarme contigo es como este muchacho que él puso ahí que en que yo he hecho cago a ese muchacho la tiradera señores viene también para que la gente entienda y por favor la tiradera viene desde que hicimos un tema que se llama 3am yo voy para los frailes que me perdí para veces que conocía que le decía a jugar los diablos me perdí de nuevo porque me pierdo voy para allá sabe que otra zona diferente como para allá hacemos el tema 3am el tema dura un pila para salir yo soy que le tiró por youtube por 10 le digo loco es que no va a soltar la vaina es porque yo voy para allá no va a soltar el tema y quizás yo voy a soltar que tiene tú me dice el papá y habla papá soltó el tema el tema se pegó sonó en la calle y quitaba mi nombre loco como así claro todavía está ahí exactamente ya entonces tú me necesitas para que el tema rompa y después que el tema rompa me quita el nombre ya hablo loco que de magogia mano hizo eso yo salí y puse en un history si tú eres un enemigo oculto conté claro mamá huevo lo puse en un history me entiende y después no me acuerdo lo que pasó antes de salir de ahí entonces tú no a lo que el dio de que le preguntan en una discoteca de que esto y esto no a lo que le preguntaba y después de eso de que no se dice que lo que le dio y vaina y que si mismo lo de por lápiz por vida porque él cree que se va a doler a mí que dice que mira mira como yo digo discípulo de lápiz de por vida tú crees que no se va a doler a mí mamá huevo yo hice un tema con el lápiz claro el lápiz no daba como no va como un quibla con los tiros con con el grande ese como con bk que era que era cargado tú grabaste el ápice grabó un tema conmigo es como yo con el alfa yo era un tema con el alfa por eso voy a decir que el alfa es discípulo mío no un tema un tema no quiere decir nada si yo me he separado detenido yo no soy chelo chan este momento yo no soy nadie que tu gente diga por nadie me entiende un tema se hizo y el tema que se hizo era mío palomo el nata mamá huevo original tuya palomo el nata mío yo lo escribí por eso tiene dos versos dos versos me entiende entonces por eso me quillo y me altero pero estamos relajados y tú no eres tú no puedes decir que quizás tú eres víctima de lo mismo que tú estás hoy declarando cuando tú dices que por ejemplo químico le tiró a roche y no le respondió y después la yo nunca yo nunca me quedo pero tú dijiste que él te respondió es que él te tiró cuando estaba subiendo y tú no respondiste que quien me tiró con roche tú dijiste yo no conocí a esos muchachos yo no conocí a esos muchachos yo no conocí a esos muchachos pero me llegó nadie le llegó a ese Melody era allá allá abajo eso cogió a Treviu él y el productor y un primo de él y el que subió a YouTube pero también señores hay que ser claro también hay que ser claro por ejemplo tú dirás lo mismo de Sinfreno yo pensé que si tú me vas a decir Sinfreno pero por qué no le tiras a ese muchacho es que no loco es como un coño humano yo tengo 17 años de trayectoria mano ese muchacho no ha pegado un disco o sea él piensa que es una falta de respeto no 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 es una falta de respeto eso es algo que no está o sea tú estás quedando mal con eso y no sería mejor tu faja la estamos echando y tiene que y no sería mejor que tú le mandara a mandrake entonces digo yo es que es que yo no sé de dónde diablo salió eso vamos a darle 500 pesos mandrake que si tú y yo no estamos tirando tú tienes que poner a otro o también que dice que dice que dice que lápiz dame el permiso para tirar eso lo hace la droga loco chelo cómo va hacer la droga hay que saberlo hacer claro chelo y por qué por qué tú crees que lápiz nunca se te plantó a hacerte una tiradera completa y lo que te tiraba era ampullita ya que en tiempo atrás lápiz le ráfagaba a todo el mundo pero cuando el chelo se repara en 30 lápiz lo que le tiraba una cosita porque él sabe tú viste que sin tirar como sin sin tirar de frente usted bien lo que pasó si es muy fuerte lo que pasa es que tu carrera está en juego y qué fue lo que pasó ese día en la discoteca que él estaba cantando y tú pasaste y hubo como una ni siquiera gozaste el tema el cantante lo loco diablo si vio ha sido yo di que al revés no me estoy en parís con con todos y con la habana me meto y cojo para allá estoy prendido ya hay un pana mío que es muy amigo de musicólogo y me dice vamos para allá para devolver vámonos y yo pero el único que va a cantar es a fulano que estoy haciendo digo yo coño mano no 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 tiene eso me suelta eso coño el musicólogo va a cantar yo yo lo que vamos a hacer vamos a llegar vemos un psicólogo vemos romo cuando sepa nada y entra nos vamos oye yo sí porque no quiero mentir de alguno de que la gente que te dedica no quiere rose yo no ando en esa pero tiene que en ese pana no quiero no tiene que separar no tiene es el ápimo y va a cantar y va a cantar y va a ser nombre y el nombre ya te sabe cuál es el reconocido puede salir de tu boca decir el papá del rat estaba cantando porque no oye esta pregunta dios mío la habladera el micrófono puede salir de tu boca chelo decir el que el romo valía más que la presentación del lápiz perdón perdón es importante que tuve tal vez al ver del rad dominicano de este país tal vez hoy no por ese día si tú sabes que cuando blanco le tiró al api él le soltó al fondo fue así entendiste fue así tú no crees que rochi lo que te está muchachando a ti cuando dice de que vamos a tirarla sin freno que una parte es parte de su estrategia como a muchacharte a ti pero que es una estrategia nula entre los tigres todos americanos haciendo eso no no nunca nunca y que 50 y 100 contra de 8 minutos y lo mató a llaro tú nada más nunca sonar ellos no tienen idea de lo que tú estás hablando pero sí que bueno son tiraderas meridiosas porque el equipo falló se tiró con 50 y 100 y la tirada de 50 y una tirada de 8 minutos él no puso de que no 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 hay nada no 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 me nada o no no esa forma de la vida que hay que todos quieren sustitución menos un artista tú no puedes tú puede tener y que ni siquiera doble que me meto allí de que canta por mí no es tuya pero hay un artista que se ha llenado que me que yo lo hemos hablado mucho detrás de cámara de decir que lo deje a toito en el patio matándose un tigre que ha dicho que ellos son loquitos viejos del patio y está grabando con todo el mundo allá afuera y ahora lo habemos grabando con donati metido en toda la discoteca oye un tigre que fue a un concierto vaina de meca pero el nombre no dejo él anda por todos lados y no le cayó la saliva al alfa con esa situación bueno sabes que eso es parte del perreo sabes que los bodys también lo hacen cuando terminan de cantar pero no es que tú lo vas a decir no porque no me lo aprecio a los muchachos ay yo me lo aprecio el tempo a veces porque digo coño muy repetitivo pero yo nunca le quito de que que donati un artista entiendo tú tiene un artista no le escupió para arriba entonces no creo que no porque a veces lo que tú dices no dijo no es lo que es que necesariamente así es simplemente para motivar no necesariamente así no es que no sea un urbano de aquí a todos no necesariamente no necesariamente no porque lo dicen que los bocateros no dicen que los bocateros son habladores de mierda habladores de mierda yo no me siento yo no me siento yo quiero yo quiero poner un poco cázalo jesús de la miel de cabaje no pero siéntete aquí no me gustó el show mira vamos a traerlo para acá chelo yo le dije a los joves no tengo nada que hacer ya que todo ya que tú hablaste del dembow hay una generación que viene después de lo donati lo crecí y la vaina que son unos chamaquito nuevos que le han cambiado la sonoridad y el ritmo al dembow ya el bpn está como a 140 para mí lo dañaron yo quiero saber qué piensa chelo chá de esta de esta nueva camada de dembocero de unos temas que no se pueden ni bailar no yo vi activo ni abralio era como una a mí me encanta todo lo que es diferente lo que está de hacer cosas diferentes a mí me encanta lo que da resultado también me encanta lo que yo no puedo señalar algo que resulte a que no lo hago yo un ejemplo cuando hago yo no me gusta y no me sale a yo les sale si lo logran tú entiendes ahora si ellos hacen eso y hacen eso y vuelven y repiten no hacen nada ahí yo comienzo a criticar están haciendo mierda que tiene otra cosa que critico es que el dembow se cortó la distancia de irse más lejos la realidad está limitado antes un tema cogía 60 millones 50 millones y se molestan cuando uno dice aquí que el que se está haciendo ahora no sale de aquí no es una realidad nadie puede ofender con eso porque una verdad mira el rap que se está haciendo ahora el rap de kirikurú toda esa gente tú como rapero te da nota hay hay parte que sí hay parte que sí hay ra que me dan notas y a mí lo que no me gusta mucho es cuando ya me hablan mucho como desde que diga que diga que como de sentimiento como lo sufrido si hay mucho que me den nota que me pongan a tu sabes que me pongan que me pongan que hayan colmado con una yumbia comprar cigarrillo de sacantar por ahí en la bachata si no para la gente que hacen ese tipo de música así camino me la nota porque yo no soy un sufrido de la vida exactamente a mí que no es personal es personal a mí no me gusta me entienden mira de este tipo mano yo yo voy a ti porque si yo no estoy hablando yo quiero hacerte una pregunta gracias yo ahora voy a ti pero si por casualidad el lápiz dice que te va a responder yo automáticamente me voy a mover pan del lápiz automáticamente ya él te gano sin tirar y por qué no tira no me termina el tumor por qué no me termina el paquete al otro matón le debe tu carrera lápiz no me termina un corte no se lleve yo no puedo decir que el alfa me debe su carrera porque yo que lo voy a poner con él es verdad pero que tenemos el corte ahí es una de los que era mi hermano pero dime por qué el alfa se guayó el culo trabajando coño yéndose para todos lados y haciendo su nombre invirtiendo con los dos granos puestos termino ahora que tuvo más valor que todo el mundo invirtiendo sin freno mira cómo está el sofocado con una pregunta porque yo digo que tú debes su carrera porque tú no me han terminado porque si lápiz te había tirado en ese momento te había baratado como debataba todo el mundo y tú no tuviera y si roche te responde no te conviene que te lo pueda porque tú no le vas a ganar la noche y yo soy tuyo y si Balaguer no tuviera muerto estuviera vivo y si Balaguer no tuviera muerto estuviera vivo y si Balaguer no tuviera muerto estuviera vivo o sea que él está diciendo por qué no tiran en el momento que tiran que tiran verdad si él hubiese tirado eso es teoría tuviera Balaguer vivo es que no te voy a hablar y que dí que dí que dí que háblame de lo que pasó apuerta que esto me va a hacer quedar mal como me hizo que era el fóter ay que yo apuente al fóter yo apuento a esto cállate coño cállate apuento que sé que cuando le tires me va a hacer quedar mal como el fóter pero tú a él pero lo que te estoy diciendo cuando le tiren de verdad no va a responder y yo voy a ti como cuánto tienen la cuenta como cuánto más o menos como cuánto tenía 50 mil pesos ahorita me gané como 5 porque esto me pidió 40 para apuétalo busca 50 más para el estado y apueta sola Chelo Cha quieres que le tire a todo el día Chelo Cha no ande en esta Chelo Cha que tú vas a ganar es que yo voy a ti si lápiz no se mete si lápiz no se mete si lápiz se mete pero es que tú no puedes venir y decir que si se metió ya ganó no esto no ha sido ese tigre no estaría esto no ha sido Chelo oye esto Chelo eh ma mire este tanto así no te quiero Alcángel y Anuel Anuel tiene una pegada más grande ahora mismo los chamaquitos que nacen ahora no saben quién es Alcángel lamentablemente porque la maldita pende de un giro y la gente anda como bobo como si de verdad que es Alcángel que es Chelo Cha ponte a hoy disco buscan bailar para atrás la pandemia dio una bailar para atrás por eso yo estoy trabajando en todos lados la gente se olvidó atentito la gente se olvidó un beso muerto de prega entonces como Anuel tiene ahora más potencial musicalmente hablando porque está más grande se ve más grande tiene más números mucho dinero ¿Me entiendes? Quizás dudaran de Alcángel. No, Alcángel, ¿qué es cierto? Hasta que se demostró lo contrario en la tiradera. Claro. Lo que ustedes oyeron eso, mano. No, no, no. No se puede ser metido. Es un monstruo. Yo no tengo nada en contra de Anuel. Lo conocí una vez en los premios Heap, nos saludábamos, heavy. Pero, pero, no, no, no lo le dio ni por lo otro vídeo. La tiradera no es lo de Anuel. En tiradera, no, no. ¿Tú crees que la tiradera no es lo de Roche? Roche lo demostró mucho con tiradera. Pero ahora. No, él anda corriendo ahora él. ¿Pero y por qué? Yo lo dije, Roche tiene, señores, es una jugada inteligente. Roche, él tiene colas que le pisen. Déjame hacer la pregunta, por favor. Roche tiene colas que le pisen. Si agarra un Chelo Chack, le va a desbaratar. Chelo, tú no tienes cola, tú no ha caído presa ni porredada. Es la pandemia nada más. Es la pandemia, no. Sí, pero él sí. Él sí. No, no. Personalmente, tú no tienes nada que te vende. No, no tienen. ¿Por dónde le vas a agarrar, Chelo? A la gente tiene miedo a que Chelo llame un código. Miren esto, es un hombre estable de familia, al final. Es estable en todo el sentido. Tiene su cuarto, siempre está oredo. Aunque esa cadena la Deva la tiene puesta, por ejemplo. ¿No entiendes? No, yo no me he pecado, no me he pecado, no me he pecado. No, no, no. Ahí hay que matar. ¿Ya entendieron? No, cuando tiene una cadena de 200 mil dólares. Entonces, aunque el Deva todo, anda, el bulto lo tiene. Aunque sea fiable. Mira esto, Chelo. Pero, ¿cuáles fueron los raperos que dañaron el rap? Y esto yo lo iba a hacer en un podcast, era. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento ahora que yo veo la tiradera y uno ve que es una película. Uno ve que los raperos que están tirando, por ejemplo, coño. Yo digo, coño, eso tú no lo has vivido. O sea, es que yo quiero tanto a los raperos. O sea, yo soy fanático de Villamán. Sí, pero hay artistas. ¿De Villamán? Sí, loco. Villamán es una vaina. Villamán fue una vaina que fue un escándalo. O sea, Villamán, loco. Escucha el último tema. Vívanelo a la discoteca. Escucha el último tema que tú veas. Diablo, digo. En su clase. El único en su clase es una colaboración. No distorsionemos la pregunta, por favor. Ajá, dime la pregunta. Los raperos que dañaron el rap. Como que ya tú ves que están rapeando y se arma una guerra, una vaina, y tú sabes que no es real. Que no viven eso. No fueron los raperos. Lo que pasa es que la gente, aunque tú hagas un rap duro, la gente no asimila por tanto demo que hay en el medio. Eso es, loco. Sí, pero Chelo, el que escucha a ra no tiene que ver el demo. Pero tú ves que abusé, loco. Yo no confiaba en ese disco. Es un rap. Abusé es un rap. Abusé. Es un rap. Pero yo, caos, le hice una vaina como puntá, 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 pá. Como para que la vaina escoja. Sí, sí. Porque si no, la gente no pasa de ahí. Entonces, no es raperos, el culpable. Es el público que está acostumbrado al demo y a la música movida. Eso. Claro. Chelo, ¿y por qué tú no seguiste esa línea de abusé, de ese rucho molado? Ya que eso como... No, dame uno que no puedo venir y que diga que yo soy... No, pero recuerda que tú estás solo en esa línea y tú eres el único. Porque la rompe. Tiraste a abusé, después de ser rucho molado y lo pegaste a los dos. Y te recogiste. ¿Por qué no has tirado más vaina en ese flow? Ya que tú eres el que domina esa rama. Yo intenté, loco. Y esa vaina de usar. Gaste esa con el cuarto y no hizo nada. No relajes. Sí, porque yo hice a abusé de parte 2 y de esto, loco. Lo hice en Europa. En verdad, el tema no quedó muy bien materializado. Abusaste de ti, Chelo. Abusé de mí. El tema no quedó muy abusado. No quedó muy, muy heavy musicalmente hablando. Y yo creo que por eso fue que se dañó. Bombón Produce me ayudó en ese tiempo con el video. Como hizo también ese rucho molado. O sea, los videos que hice en Europa fue... Bombón me ayudó en esa parte. Yo, déjame decir algo porque ya yo conozco a la gente. ¿Tú ves lo bueno que estoy hablando con la gente que por lo menos ha habido la música? Que ahorita mencionó a Fitizen y a Yarul. Alguna gente va a decir por ahí. Pero Yarul se enganchó, fue. Y Fitizen le tiró lo que está haciendo sin freno. Y tú le estás criticando. Para los que vayan a decir eso. Recuerden que Eminem tenía filmado a Juni ese coro. Y Eminem estaba guerreando con Benzina. Benzina era el de la source, de la revista. Entonces, Yarul, para que saliera de quien el vaina, se puso a tirarle a Eminem. Y Fitizen dijo, no, tranquilo, déjamelo a mí. Eso no es porque se engancharon por si ven y si es. No, pero que Yarul es un tipo que estaba pegando eso. Sí, mi pregunta es la siguiente. O sea, no estamos hablando de que un muchacho... ¿Entiendes? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué significa sujeto era 24? Diablo, ese y ese vuelto. Americano era sujeto. ¿Y por qué sujeto no ha lidiado entre tú y Lápiz Consciente? No, es que ya se está dañado. ¿Pero por qué? Ya, que se está dañado. No somos amigos mañana. Pero los tigres, sujeto, yo lo respeto mucho. Y los quiero mucho. Sujeto, yo tengo muchos los mineros que son amigos míos. Por su forma también. Sí, su forma, sujeto a un tigre. Entonces, el sujeto no le para. El sujeto no me habla de él y yo tampoco le hablo de él. Exacto. No, digo yo que no como a intermediado. Venga, vamos a terminar esto. Nosotros tenemos mucho tiempo en esto ya. No, 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 es mejor así. O sea, es mejor así porque somos nosotros que estamos así. Vamos a hacer una pregunta de música. A ver, eso es chisme barato. Oh, sí, porque chisme, disque de pleito. Mira, lo hemos visto a ustedes colaborando con mi hermano Nico Clínico. ¿Cómo se dio el acercamiento? El hombre va a tener una producción durísima por ahí. Ha tirado un par de temas. Hay que apoyar a Nico, que es una estrella. ¿Cómo se dio ese acercamiento a la vaina? No, porque tú sabes que me metí en la producción. ¿Ustedes tenían como diferencia en un momento? Sí, sí, tuvimos mucho. Tú sabes que yo chispeo muchas veces porque a veces no todo el mundo me entiende. A la gente yo le hablo con la verdad y pienso que yo estoy relajando y variando. O sea, yo soy un tipo muy directo que me conoce a mí de verdad. O sea, se pone loco conmigo porque yo te monto la queja. Dí la verdad, Chelo. Chelo, tú estás pagándole a Nico ahora. No, helado. Confiesa, lo di. Yo le debí una vaina a Nico. Nico está el marrón sobre el tipo que parió con Rob. Está bien, era justo. André la versión, él tiene papel en la casa. Ay, muchachos. El Nico va a un bulto. Fíjame aquí, fíjame aquí. Y un managerito ahora. Y entrega. No, no, no. Tú sabes que chocamos un par de vainas y también, ¿me entiendes? Lo que pasa es que venimos de un género, loco, que no existía YouTube. Sí, sí. No existía nada de esa vaina. Tú no puedes venir, Nico, a hablar de los temas viejos, loco. Vamos a trabajar y ya. Vamos a hacerlo como tú me digas que vamos a la vuelta, tú. Tú entiendes. Ya. Eso es lo que está pasando ahora. Y ese tema. Y esta nueva evolución de Nico, estos temas que están tirando. Por ejemplo, mando la droga líquida. Eso es una vaina que yo tenía tiempo. No, que escuchan droga líquida, hermano. Eso no tiene desperdicio. Busquen ese tema. Busquen ese tema que está demasiado duro. Mira, tú sabes que hubo algo en la tiradera de Sin Freno que yo escuché. Porque tenemos que escuchar lo que está pasando. Y él dijo como que tú nunca apoyabas a lo altita de Herrera. Sí, lo que pasa es yo he apoyado a lo que son de mi bloque. Lo que son más cercanos a mí. ¿Me entiendes? Lamentablemente, en ese tiempo no existía Bellaco. En ese tiempo no existía Cali 8. En ese tiempo no existía Yeo. No, pero ellos están trabajando todavía. Existía el Alfa y tú grabaste con el Alfa. Ahora sí. Y yo colaboro. Se habló mierda Sin Freno. Y existía el Alfa y tú grabaste con él. ¿Quién? Y existía el Alfa y tú grabaste con él. Exactamente. Sí, no, claro. No, y con Nico y todo el mundo. O sea, eso no es válido. O sea, lo que pasa es que yo no... ¿Y él por qué no grababa con todo el mundo en el fraile? ¿El diablo? ¿El no puede grabar? No, yo digo Rochi. ¿Por qué no grababa con todo el mundo en los frailes? ¿Grababa con todo el mundo en los frailes? Que va a tirar 60.000 discos. Mira, en la misma canción él habla como de abrigo, que un primo tuyo como que te va a abrigo. ¿Date la escucha de la canción? ¿Que me dan abrigo? Sí. ¿La tiradera? ¿Cómo la tiradera? Ojalá yo. Ojalá que tenga alguien que me regale. Anda, el diablo. Ojalá yo, porque yo tengo círculos cuando me dan un polo ché. Sabemos tu opinión ya sobre Sin Freno, como rapero y sobre su... La tiradera, ¿cómo tú la valoras? Sí, la tiradera. ¿Cómo tú la viste a la tiradera? La real, la real, la real. Del uno al diez. Del uno al diez. ¿Tuvo bien? ¿Tuvo bien? Una tiradera que tú te sientas con un pago en chocolate. Yo también. A mí me gusta la tiradera que tú digas que el diablo... Oye, ¿qué le digo ahí? Esas son las tiraderas que me gustan. Güey. Como me puso Arcángel cuando yo escuché Arcángel. Chelo. Yo dije, mierda. Chelo, pero te dijo que él tiene una mansión sin trate. Oye. Oye, también sí. Pero esa. No, lo que pasa es que él dijo que como le da un disparate, buscó eso para rimar. Sí, porque por lo menos la mansión tal otra te lo fijan. Mira, mira esto. Claro. Mira esto, Chelo. Yo he visto varios de ustedes, los que son ya leyendas, vieja escuela, que critican, por ejemplo, el dembow de ahora. No incluyéndote a ti solamente. Muchos de ustedes, hasta los productores de todo el mundo. Pero, ¿qué tan forzados van ustedes real con la nueva generación? Que tiran un dembow y tú ves que están matando un número uno en todos lados. Se van tendencias. Vamos un poco forzados, en verdad. Digo por qué vamos un poco forzados. Porque yo me pegué tirando postline y haciendo temas con sentido. Zona calentada. Sí. Entonces yo venía y dije, 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 avíbala, avíbala, avíbala. Atención, productores. No me cae, no me sale. Ahora, yo colaboro con ellos, ellos saltan con él, avíbala, avíbala, avíbala. Y yo entro conmigo. Mira vos, mamá, huevo, avíbala. Y ya hay un dembow, avíbala. Entiendes, entonces ahí uno se mete. O sea, es que yo no puedo señalar a nadie. Lo que se logra, lo que uno es digno de señalar. Y para tú meterte en el estudio, Chelo, y hacer un dembow ya como lo está haciendo esa generación, o sea, tú con un productor. ¿Se te hace imposible? No, un día bebé mucha cerveza para que me dé hipo. Y entonces con el hipo hace. Cada vez que jale. Mira, Chelo, Chá, tú te ves a los 60 años haciendo show. Claro. Mira. Dice que he retirado. ¿Qué onda? A mí hay que matarme, loco. No, manito, que eso, o sea, oye, ¿qué es lo que pasa? Para meterte, Chelo, ¿cómo tú vayas en él? Para meterte. Porque todo depende. Cuando viene la bebé, yo me busco 500 millones de dólares. Y te ves en esta vaina. Y digo, ¿ah? Casi nada. Y ya, ¿me entiendes? Dentro de 15 años digo, ya, está bien, yo no voy a tirar más, ¿me entiendes? Pero yo no, yo no, yo tengo que recoger. Pero con tu misma música. Hay demasiado cuarto en la música. Tú no has pensado en... Yo no he visto cuarto, loco en la música. ¿Cómo es? Yo lo que soy un estericador de lo que tú no has conocido. Sí, ya, 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 ya. ¿Qué? Manito, porque ahí tienes que han visto millones de ahora mismo. Sí, sí, yo lo que soy un estericador. Chelo, mira, a J1 supuestamente le dien 2 millones de dólares. Oye, esa vaina. ¿Cuánto es lo más que ha visto Chelo Chá? Dura. Junto a Ciro. No da cuenta que tú lo tenías de esta. Así no, que me hagan de un negocio. Sí, sí, de un negocio. De un negocio. Un cien. Un cien. Cien mil dólares. Sí, pero debía todo. La música es demasiado dinero y cada día que pasa hay más dinero, loco. Yo no me voy a rendir. ¿Por qué hay lo más? O sea, tío, porque es lo nuevo. Por lo tiempo. Es lo nuevo. Tú compras unos croquis hoy y compras unos croquis mañana. Ya los vídeos tú no quieres. No, no, no vayas muy lejos. Listo y Polaco, en los tiempos de Rafi Pina, estábamos hablando de cien mil dólares. Ciento cincuenta mil dólares una firma. Ok. Estamos hablando de que en el momento que firmaron a Yomo, fueron como ochocientos mil dólares que le dieron. Tú entiendes, a Yomo. Y Baby Rati, en una entrevista dicen que se sorprendieron cuando Raúl gato trescientos mil dólares o cuatrocientos en un video. Sí, en un video. Nunca vimos eso. Nunca entendimos eso. Entonces, así. Ellos fueron los primeros, recuerda. Es así. Los videos, ¿me entiendes? Hay tigres que te gastan quinientos mil dólares normal, loco. O sea, cuatrocientos, malumas, tigres por ahí que hagan. Sí, sí. ¿Un millón de dólares, loco? Sí. Bueno, me lo dijo el de aquí, el que hace el video durísimo. Rodrigo Phil. No, no, no. El de ahí donde el otro. Jesse Tererero. Ah, Jesse. Jesse Tererero me dijo a mí, Maluma, ha invertido un millón de dólares en un video. Sí, normal. Él estaba en tu estudio, Jesse Tererero. ¿Qué se estaba cocinando? Que tiene que invertir un millón. ¿Un millón? ¿De lo él? Justa, me voy. Échelo. Se voy de ahí. Jesse Tererero no está vendiendo. No, mentira. Son inversiones que a largo plazo vienen... Sí, sí, sí. Vienen... Y son con multinacionales. Yo quise nada más hablar con él nada más para que él me diga la experiencia que él tuvo con Tupac. Es ese tipo. Nosotros tenemos un tema, lo voy a decir, quizás lo cojan los bocaticas porque Capitaleño que produce todo por una rata. Hay un tema que tenemos que se llama canciones que no le pudieron hacer remix, que tienen que dejarla tranquilita. Un ejemplo, tú te imaginas de que un marchando, un ejemplo de campamento, de que esas canciones que son, y en ese tema, nosotros pusimos Palomo en lata, yo. Nosotros estamos en un coro y nos dijimos, ponme Palomo en lata 2.0. No. ¿Tú crees? ¿Cuál es tema? No lo dices. No sé si tú me entiendes. ¿Tú crees que algún tema valió la pena? Hacer ese remix. Hacer ese remix. ¿Y cuáles otras canciones más? Bueno, valió la pena porque es que uno no sabe. ¿Sabe? No sé, ahí sí va a funcionar. Sí. Por ejemplo, Palomo en lata es más viejo. Por ejemplo, vamos a poner una cosa clara. Capel Doe. Capel Doe. Sí. Capel Doe, cuando estaba con ellos, y el 2014 y 2008 fueron las que van a explotar. Sí. El botaban los primeros. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, hay cosas que sí, hay cosas que no. A mí no me funcionó con Palomo en lata. Lo digo a boca abierta. Y habiendo tanto artista, duro. Y duro. Exacto. Chelo. Aquí en el Combo, Salmel y Mel. Durísimo. Mengo Flow. Chelo, ¿y tú crees que 10 años después deberían hacer un Capel Doe 2024? Yo estoy loco porque en ese Capel Doe, porque yo fui uno de los más beneficiados. En el 2014 volvió a renacer, si ya lo chaco, con el verso. Claro, loco. Yo estoy loco porque en esa vaina, para hacerlo a ti en bachata. El plajito mío. El plajito mío. Chelo, ¿cómo tú que has remetido contra ella hace varias veces? ¿Qué? En diferentes, de diferentes formas, con diferentes preguntas. ¿Cómo tú te sientes ahora que vemos una toquicha como que está tirando patas voladoras? Bueno, mi hermano, mira. Lamentablemente, hay computadoras que son lo que son por lo que tienen adentro. Ey, por el sistema. Por el sistema. En este caso el sistema es Raimi. Le quitan el sistema a la computadora. Ella no ha visto nada, ella no ha dado cuenta. Porque lamentablemente, ella está envuelta todavía en la fama. Todavía la llaman. Ven que hay una vaina y la voy a botón. Ven que hay una pedida aquí. Después de todo, se irá apagando. Lamentablemente porque Raimi es un tipo maquiavelico. Raimi era quien me hacía todo mi video a mí. ¿Qué es un malagradecido? Yo, sí. ¿Cómo lo haces? Claro. Un mamaguevazo. Yo lo quiero. No me metan en solito. No, no, no. En el sentido. En el sentido. En el sentido. En el sentido de. Es relajando, Raimi. Tú eres mío. Es decir, porque hace 20. Que, ¿me entiendes? Hicimos muchos, muchos, muchos videos. Y después la gente cuando está, que uno solicita para atrás. Tú sabes, que como que la pone un poquito más. Como que la gente no. Pero le respetaste su momento. Porque él estaba en su momento con su artista. Se le respeté. Un ejemplo y ahora. Ahora no está con ella. ¿Tú entiendes? Ahora tiene Eclético. Pero ahora yo no quiero que él me ha ganado. Ay. ¿Tú entiendes? Y ahora ha tirado, ¿verdad? Quizá él pensó que esto iba a durar 100 años. Y tú deberías. Pero no le tengo ningún tipo de, 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 de. De Demar, de Riquelrescord. Ojalá que se pueda volver, vamos, o sea algo. Yo ahora mismo no quiero. Sí. Y tampoco va con nadie que contara Eclético. Porque ese es un mamagüevo. Es un tiempo crisis. Ahora, ahora. Eclético, un mamagüevaso. Eclético, el mío, Eclético. Eclético es bueno. Eclético es bueno. Eclético es bueno. Está duro, el coronel está duro, coronel. Está duro, el coronel está duro. Hizo algo, güey. Eh, se me surge esta pregunta. Miren esto. Dale. Chelocha dijo que antes de Toquicha ya él hacía video con Raimi. Sí. Recuerden que hemos, 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 hemos comparado mucho a Toquicha con Chelocha. Como que ella es la Chelocha femenina. Puede ser. Por lo crudo. Que la idea del proyecto, del proyecto de Toquicha se le haya ocurrido viendo al Chelocha. Pero que él no lo podía ejecutar porque ya no estaba hecho. Pero tú sabes, hermanito. ¿Qué? Claro, hay muchas secuelas. Muchas secuelas de Chelocha. Raimi lo sabe. O sea, eso no es, eso no es un secreto para nadie. Chelocha. ¿Cómo se llama? Toquicha. ¿Qué diabos? ¡Celocha! ¡Celocha! No, no, así. Toquicha. Toquicha es un producto hecho, inspirado en Chelocha. Sí. Prácticamente puede ser que sí. Claro, porque él trabajaba mucho conmigo. Y tiene una mente maquiavélico que yo. De verdad. Entonces, como lo hacíamos yo y él, él dijo, espérate. Como él tampoco había mucha vida conmigo, pero tú vas a mentir. Dijo, coño, Toquicha. Y él. Agarró su tipa, le puso Toquicha, le agarró y comenzó a invertir. Y se parece Chelocha a Toquicha. Y se buscó su cuarto. Chelocha. Y funciona ese proyecto. Sí. Porque él es una mente maestra, el tipo. Una mente. Mira, tú sabes que hay un par de gente en los comentarios ahí. Pero tú sabes que hay un todo de comentaristas que... También otra cosa, y me gusta que te interrumpa. Dale. Hablamos esto en caso, cuando a mí también le va mejor. Uno lo sabe. Sí, sí. Sí. No, porque no le daba mucha vuelta. Pero de que... Se le fue una parte fundamental de su proyecto. Exacto, exacto. Está fea. Tú sabes que vi un par de comentarios ahí, en la vaina que estaba pasando con lo de la tiradera. Y vi como que están criticando el hecho de la tendencia. Tiene que como que no llegó al número uno, el tema tuyo. Que si Ferro se metió al número uno en un par de horas. ¿Qué tú piensas de eso? No, porque tú sabes que los tígeres andan con su Robocop. ¿Cómo así? Robocop, los Transformers. Todo lo que sea de hierro, yo lo tienen ahí. Metiéndole a YouTube. Lo mío es natural. ¿Orgánico? Como los jugos, claro. ¿Una granja de pollo? Ellos tienen su granja, tú dices. Con esa vaina. ¿Me entiendes? ¿Y por qué no? Aunque si lo tuviera un guaycito a poco, digo. Pero la regalo. Sí, sí. Pero él está diciendo que no. Como así, con un hablador. Pero la regalo, estoy hablando ahí. No tengo eso. Ahora, si va a estar número uno, ¿también no me estuvieran creyendo? Es verdad. Ya, pero también es verdad. ¿Estoy viendo? Ahora créanlo, mamá, huevo. Eso es que es el número tres, porque no hay forma de que... Eso es gente buscando. El diablo, chelochal, el diablo, tirando. Sí. Humanos. ¿Eh? Humanos. No androides. Robóticos. Pero el que usa Robo no trata de creerse su propia mentira. O sea, como que estoy número uno, pero sabe que no está. No, no, porque eso es puñado. Porque esto se trata de inteligencia. Esto se trata de aparcar. Pero hay algo que digo Alcágeno una vez. Un filósofo de eso. Que hay tigres que cogen millones y millones y millones de views y cantan en un estadio y nadie le canta la canción. No se la saben. No mentira. Porque los Robo no cantan. De verdad. El diablo. Lo mejor es que tú no tengas esto mismo. Aunque sí hay que invertir. Hay que invertir. Porque esa tiradera va a coger 300, ¿verdad? Yo quisiera que tuviera 4 millones. Claro. Yo quisiera. ¿Tú entiendes? Porque de una forma u otra hay 300 que son de verdad. ¿Tú entiendes? Pero yo no lo hago. No lo hago. Si un día lo tengo que hacer. Lo hago. Lo hago. Pero lo mejor del mundo es un ejemplo para Bonnie. Que Bonnie también tiene su robot. Pero lo del fluye. Sí. Porque gusta. ¿Qué? ¿No entiendes? Y eso es lo que siempre hay que buscar. Gustar que la música tuya. Tú tengas que... Un ejemplo como... Antes habían CD. Antes eran los CD que tú dabas. Sí, claro. Me preguntan en una entrevista. De una emisora hermana. Yo no libra. No me acuerdo dónde fue yo jodiendo. Eso no lo ve nadie. Me dijeron, chico, tú regalabas CD. Y yo dije, no, yo no daba CD. Porque la gente iba a buscarlo. Ey, chaval. ¿Tú entiendes? Tú no dabas, la gente te lo pedía. Me lo pedía, loco. Iba a mi casa, loco. Como droga, mano. Dame eso, dame eso, loco. Por favor, le voy a escuchar. Dame, dame, dame. Así mismo, manito. O sea, tú nunca saliste por la calle a regalas CD. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Diferente. Claro, cuando me comienzan a escuchar. Tiempo mágico. O sea, antes de escucharme, yo, sí. Tiene que jodiciar. Ya la gente comenzó a saber quién es Chelo Chá. En el barrio. Y van a mi casa a buscar CD. Chelo, aquí hemos hablado muchas veces. Que esta vaina es el TikTok y la vaina. Como que ha dañado como el hambre de los tigres. Los tigres se concentran como un bailecito, una vaina. Que sacaron a pilas de artistas duros de TikTok. No te hemos visto a ti haciendo competencias ni nada. Loco, mira, mira, mira. Lo que pasa es, mira, yo, 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 es como, es como digo. Que yo siempre me, me, lo que hablo siempre en base a mí. A que le convenga lo que esté haciendo. Gloria a Dios, ¿me entiendes? Hay mucho, hay muchas cositas que la gente le hace por dinero. Por ejemplo, en TikTok se meten a TikTok, está generando dinero. Pero su música está cayendo. Sí. Y cuidándose mucho. Oye. Salúdame. ¿Qué le diría a tu hermano? No lo dejes entrar, sé, que es que hemos sido ahí. Ellos son grandes, pero yo tengo el consejo. Dice, mira, sé, que te voy a decir algo. Sí, sí. No, no, no. Dice, pero tú has sentido la baja de sé que, por ejemplo. Sí, ay, él no está igual. Él no está igual. Él no está igual. Lamentablemente. Y sé que es mío. No, es mío. Sé que es de aquí también. O sea, que es que la... Tú no te ves poniendo este abrigo y vaina. No, no, no. ¿Qué le pasa? Yo hago mi mujer que... Yo me meto en ti todo. Pero para hacer vaina es... Está curándome. No, yo... No pensando en el dinero. Hay un tipo... Porque yo soy artista. Yo no puedo estar oyendo tanto con esa vaina tampoco, loco. Dame dos. ¿Qué bueno que es? Ya quitaron su música ya. Baila, baila, para tú apoyar tu tema. Uh, baila, uh. Eso está bacán. Pero cada loco con su nota. El que lo hace, yo se lo respeto también, ¿me entiendes? No, que sea feliz. Tú sabes... Yo estoy hablando en base a mí. Yo no tomo a ver. Nunca te hemos visto con un vestido. ¿Qué león del diablo? ¿Qué león del diablo? Espérate. Alexandra dijo que se buscó 24 mil dólares en un mes. Sí, pero ella no canta. Espérate. Ella puede porque ella no canta. Sí, pero si te aseguran que tú te vas a ganar... Vámonos más claro. Espérate. Si te aseguran... Si te aseguran... ¿De qué? Que tú te vas a ganar 25 mil dólares en un mes. Haciéndote tú. Tal vez lo pensaría. Pero te voy a decir algo. La lógica. Tenemos que aprender de lo grande, loco. Es que no aprendes de lo grande. Se jode. Es verdad. ¿Tú has visto a Wisin Yardel que se amigua? No. Eso es verdad. A Arián. A Baponi. ¿Tú lo has visto? Dígue, 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 dígue. Dígue, dígue. Dígue, dígue. Dígue, dígue. Dígue, dígue. Dígue, dígue. Dígue, dígue, dígue. Dígue, dígue. Al fita y cena. Ahí haciéndote y todo. Y si tú tuvieras que eliminar un artista, ¿quién se dice? Dígue, dígue, dígue. No, yo no eliminaré a nadie porque entre todas las cosas que pasan, hay muchas cosas que son un poco también. Vamos a la menos a Toquicha. A Toquicha, a la menos. Sí, ya vamos a Toquicha. No, porque Toquicha no me cae mal a mí. Con tu y su vaina, a mí no me cae mal. Yo es que no me gusta de ella. Son sus socios. Lo que ella publique una cosa, eso a mí no me gusta. Porque lo que usted haga en su vaina no tiene que estar publicando. O sea, usted hace de que su origen y su vaina, eso no voy con eso. No hay que hacerlo. No sé, porque tú no publicas la tuya. Es una, esa, yo hago lo que era y no la publico. No, 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 tú tampoco. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro. ¿Tú entiendes? Lo que te quilla del género. En el 2008 fue eso. Es que me quillaría, no me aporta pensar del género. Una vaina que tú la vayas y tú dices, diablo, qué maldita vaina. Sí, coño. Los TikTok que él me tiró. Hoy es un tipo tan contento y tan vaina, como que no me pongo a pensar. No, yo le voy a agregar una pregunta, Meca. Gracias. Che, lo cuando tú ves, por ejemplo, que fulano cayó preso, que fulano cayó preso, ¿tú te avergüenzas como parte del género urbano? No, porque somos muchos, hay muchos tigres en la vaina. No, pero es que te meten en el mismo paquete. Yo le doy gracias a Dios. Yo iba con una vuelta un día, a ver. Sí. Con la vaina y las almas, con Noriel. Sí, sí. Con los niños que sacaron a mi vaina. Sí, sí. Entonces, no, no juzgo a nadie que haya caído preso, porque... No, no, si tú decís... Venimos de la calle. Si te sientes avergonzado. Avergonzado, no, tampoco, porque es que cualquiera puede caer. Lo que hay que tratar, hay que tener mucho cuidado, loco. Nosotros los que estamos en el género, ¿ustedes mismos? Están por ahí, puede venir la gente y graba, o sea, hay que caminar fino. La mujer hay que tener cuidado con quien usted se mete. Tú, tú en la calle, a una gente, que es lo que el mundo te va a mover. ¿Tú entiendes? Yo camino, ando... El día que yo estoy quillado, yo no salgo de mi casa, mi hermano. Porque yo te conozco. Se cuida, se cuida el mío. Me cuido. Claro, Chelo. Mira, hubo un artista que en un momento tuvo como una visión que se iba a ver como la más internacional de aquí. Grabó un par de temas, se fue lejos. Pero la farándula como que la disolvió. Esa es Yailin. ¿Qué opina Chelo Chá de la película Tecachi y Yailin? Más música, menos Chime. Hoy es un programa. Pero parece... Loco, yo también soñaba esa mierda. Dije que Yailin dijo que Tecachi... Loco, por mi madre. Ni en los sueños te sueño. Loco, ya es una vaina que tú estás harto. Que tú no lo viste al Instagram porque ves eso y todo. Loco, que te sale esa mierda, mano. No, yo me imagino... Entonces, vamos a hacer la música, coñazo. Es lo único que veo malo. Chelo Chá, te ha pasado... Por mí eso puede matar. Chelo, te ha pasado que tú te levantas y te salta la mujer tuya. ¿Tú viste lo que pasó? No, no, yo lo veo. Tú, Lalo, ¿qué te ha dicho? ¿Qué es lo que está pasando? Loco, loco. Porque es una vaina, eso es una pandemia. Entonces, yo me he soñado ya con eso, de verdad. Harry González en ese tiempo. No sé, coño, ya vamos a aprovechar eso. Vamos a hacer mucha música. Sí, sí, vamos a hacer mucha música. Dijimos que Tecachi, loco, un rapero, loco, manito, que yo andaba en la tienda de Nueva York, loco, comprando ropa. Y ese tipo nos lo quitaban, loco. Sí. En el destino, vamos a estar en el destino, vamos a estar en el destino. Yo pensaba que era un chino que cantaba ese rap. En el duro. En el duro. Yo pensaba que era un chino rapeando en ese tiempo. Sí. Entonces, ya, después se fue el chisme, que la vaina, uuuh, ya, ya. Bajo, bajo. A ver, no me la goto. Eh, ¿ustedes ven por qué a veces uno quiere echar un... Quizás por los chimes. Tal vez en el duro. Como la culpa al rap. Y esa es la batalla mía y mi hermano Lai, que se mueren pobres. Mira qué linda oportunidad. Yo soy rico, chumón, por acá. Dios mío. Sí, emo, te vas a frotar. No han dicho que los raperos mueren pobres por eso. Ay, ya, ya, también. Mira, mira qué linda oportunidad. Para que el movimiento dominicano, por lo menos en rap, por lo menos volvieran a hacer. Oye, Rochi, aunque sea por amor a la cultura, aunque sea por el movimiento del Raúl Apis, coño, respondan, mano. No, 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 no. Aunque sea por la cultura. No, 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 no. Ay, 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 ay. Que se mamen un huevo. Pues, dame terminada, dame terminada. No, 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 no. No, no, que no, es que, por favor, responda. Es que yo no doy esa. No, no, no. No respondan mejor. Eso me gustaría más que tú me digas. ¿Te puedo terminar? No me gustó eso. Es para que se acabe... Porque yo no tengo súplica. Pero para que se acabe de definir si hay miedo o no. Pero es que no hay que buscar las cosas más. No hay que ir más bien lejos para ver las cosas. Hay miedo. Una gente que tú te evitándola para no enfrentarla. ¿Qué es? Esto no es problema. No es que te van a matar. Chelo Charco, recabino. Y gracias por aportar la vuelta. Mira, obviando todo eso. Nosotros hemos dicho varias veces aquí que en Los Soberanos deberían ponerle un nombre a una categoría que sea urbano. Y yo he propuesto que sea el lápiz conciente. Así como El Soberano. El coño es un mayor por ahí. Sin mezquindad. Óyeme, sin mezquindad. Yo jodiendo. Por la figura que él representa. Si nosotros salimos a buscar firma, ¿tú filmarías para que pusieran el nombre a un lápiz conciente a una categoría? Octavio, vamos a dar el Gran Soberano al lápiz. Si él firma que sea Chelo Char también. Ey. Ey. Esto va de la mano. Me gustó el gato. Sí, sí. Mira, se repite. No igual no he ventado. Van a ver dos cosas. Chelo Char y tú. Tú firmarías por Chelo Char. Si él firma por ti, yo firmo también. ¿Qué idea es para que a Meira no va a firmar? Entonces, Chelo Char. Chelo Char. Ahí se la votó ahí mismo. Venga, acá. Entonces. Vamos a ponerle a los bockers. Se va a decir Chelo. Un poquito no le preguntan a él mismo que si él cree que tiene lo mismo mérito del lápiz para que lo pongan a él. Tú eras monstruo. Pero él entró con tiempo. Oye, el que tú eras monstruo. Si tú superas que no quisiera preguntar por algo que leí aquí y te estoy hablando en serio. Pregunta X. Tú sabes. Se repite la historia entonces con Chelo Char. Lápiz consciente que no se le paró de frente nunca a Chelo. Así de ahí a ahí. Y ahora a Rochi. No, porque esto no se ha terminado. Yo voy a tirar una vuelta por ahí. Chelo, hay un miedo. Hay un miedo, Chelo, de aquel lado. Pero no hace un freno a Rochi de nuevo. A Rochi. Chelo, hay un miedo de aquel lado. Yo nunca he conocido a ese muchacho. Yo nunca he conocido a ese muchacho. Yo no lo conozco. O sea, esto se llama un enganche. Un enganche, como lo dije ahorita, si es para ayudar a los muchachos, sí está bien. Miren, tenemos la talentera. Es que tiene que haber un roce para que haga tiradera. Sí, entiendo. Miren, tenemos la talentera. Yo dije de la nada. Dije, dije, dije. Dije, ¡Falo! Allá en Puerto Rico, yo que te voy a decir. No, pero ¿qué pasa? Tú sabes que yo te metí, estoy con un loco. Esto no puede llegar a ir, loco. Tenemos la talentera hablando de música. Chelo, ¿cómo tú te haces un hombre estable, familiarmente, cuando tú ves mujeres en Instagram que están buenísimas? ¿Cómo tú la evitas? ¿Cómo tú evitas la tentación? Cuando tú ves esos videos de Mami King que te llegan buenísimas. No, no, ¿cómo tú evitas convertirte en un musicólogo? Dale, dale. Bueno, para mí uno de los tesoros más grandes de la familia. Que he cometido muchos errores, sí. Pero gracias a Dios no han sido errores. ¿Tú le has sido infiel a tu esposa? No, di que sí, di que sí, no. O sea, no te lo han descubierto. Tú no me entendí. Te tira un balón, man. Yo creo que pasa, yo creo que pasa, loco. Somos humanos, entiendo. Pero yo le pido a Dios nunca, que yo nunca permita que me deje de mi familia. O sea, que me deje de mi familia. Es una familia muy bonita. Hay mucha gente que lamentablemente ya no están juntas. Sí. Y a mí no me gusta verme ahí, loco. O sea, hacer mi pensar, te entiendo. Yo creo que... Y hablando en serio. Yo tengo un top 5 de familia urbana que a mí me gusta, loco. Que es Tosigro, su mujer, usted y su mujer. O sea, el tesoro marano que puede tener un hombre, loco. O sea, que eso está bien. El tesoro marano que puede tener un hombre, la familia. Mira, la mujer tiene que ser sabia. Muy sabia. Para que haya un matrimonio largo con un artista. Pero esto no terminaba por mi mujer, loco. Ella es el control de la casa, ¿me entiendes? Ella es... El hogar es ella. O sea, tú coges el comando de tu mujer que te dice, eso no va. Y tú, no, está bien. Claro, pues yo cuando es... ¿No se ve nada? Chelo, chelo. O sea, tú viste el lío, por ejemplo, cuando hizo Mami Yolan con Toxicrola insuperable. ¿La mujer tuya te había soportado eso? Una mujer que salga de decir, sí, yo tuve con Chelo Chá, yo hice esto, esto, en tal lado. No sé, no sé. Ojalá que, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Pero no sé, hermano. Coño, son cosas fuertes, ¿no? No le reciba a Mami Yolan. Pero eso no está loco. Hay que tratar loco de... A veces cosas que es bueno que pasen, también, ¿oíste? Sí, porque están los ejemplos allá. ¿Lo entiendes? No, y fortalece. Y te pone una línea. Y te pone una línea. Una línea. Sí. Pero antes ibas de gira por 20 días. Ahora tú vas a poder de gira por 10 días, buen mamá. Porque te conozco. Chelo, no se la bailaba a cambiar. Chelo, tú que sigues tú a esta plataforma y todo lo largo. Cuando tú ves a estas mujeres de estos programas de chisme que violan los códigos enseñando los dientes a los tigres, ¿cómo tú dices? Coño, está malo que uno pueda... ¿Cómo tú lo ves? Cada día, el mundo está más pariguayo, loco, y más idiota. Porque hay gente que se conocen ahora y tienen una familia que fue por 10, que se conocían. Sí, sí, es verdad. Yo conocí a mi esposa por Facebook. Ya, yo no puedo tirar, yo no puedo tirar, yo no le tiro a nadie. Ahora, cuando tú te metes un tiempo, estabas soltero. Claro. Yo le tiraba, que el perro que es lo que es. Chelo, mira, músico. Ya no. Ey. Ya no, mentira. Buloba dijo, creo que fue en Sin Filtro, que había un grupo de WhatsApp que se llamaba Los de Barata, sí, eso. Que estaba él, el musicólogo. Yo no vi eso. Químico, yo sí. Químico. A Crazy Disy lo volaron, no se sabe si estaba o no estaba. Chelo pertenecía a ese grupo. Tú estás loco. No, 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 no. Sí, pero había un grupo de BB Pink que ustedes estaban cuando estaban solteros. ¿Qué, mamá? ¿Estás informado de aquí? Porque ni cómo le enseñaba el grupito. Es que yo nunca he estado en ese grupo así, vaina. Yo cuando todos van a mentir, yo era un singón. Yo era un singón, no estuvo a mentir, ¿me entiendes? Pero ya después la gente no va cambiando. Uno pone mucho huevo, loco. Uno pone mucho huevo y todo tiene su límite, ¿me entiendes? Ya yo le bajó a todo. Tuviste suerte de caer. Le bajé a todo. ¿Tuviste suerte de caer con una buena mujer? Sí. Sí. Sí mismo, hermano. Porque es que todo el mundo corre con esa suerte. Porque hay mujeres también que nada más te cuentan dos y ya te votan. Es verdad. Ni uno. Es de ahí, mamá, güero. Hay mujeres que por sospecha te votan. La mía no me aguanta a uno. Chelo. Chelo, Chelo. Chelo, vamos a hacer reto en alto con un freestyle, una vaina ahí. El verdadero Chelo Chá. No, no, oye, oye lo que está pasando, manito. Yo no puedo cantar. Yo no puedo cantar porque tengo el disco nuevo en la cabeza y no puedo ver un preview. Ay, ya. No puedo ver un preview, no puedo decir nada. Yo lo que voy a decir es algo aquí. Señores, esto acaba de comenzar. Ya ustedes escuchan mi tiradera, el mejor del planeta. Eso está ahí. Está el número 6 en tendencia. No ha bajado de tendencia. O sea, llegó al 3, no llegó ni al 1 ni al 2. Es porque es totalmente real. Son la gente que están buscando eso. Espérenme mi respuesta nuevamente. Esto no se queda aquí. Vamos a terminar. Falta otro disco. Terminamos con tu frase duro. Con el coro. Cris de duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar. Chelo, fucking, maldito Chá. Respeta, mamá, güero. Respeta, mamá, güero.